muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal y nos encontramos aquí nuevamente en ambisouls con el episodio número 13 de nuestra querida serie de ashen de y como podrán ver tenemos aquí a un nuevo personajillo si a este a este gordito que tenemos acá que parece medio musculoso pero en realidad miren el culito que sobresale ahí cuando se sienta y esos jamoncitos que tiene todos redonditos en qué ha pasado era una misión muy sencilla de eila una misión secundaria de éstas que es simplemente ir a buscar a esta persona a un punto específico en la zona de susurros que hemos venido recorriendo bastante de hecho en el episodio pasado hemos hecho mayoritariamente misiones que nos quedaban pendientes y misiones secundarias en ese episodio lo voy a dejar como por acá arriba para que lo puedan ver si no lo han visto porque además hace mucho que no está venimos subiendo cosas de ashen y claro me di cuenta de que tenía pendiente esta esta misión de eila y era básicamente ir a buscar a este señor a floquir de hecho así se llama entonces antes de hablar con él voy a hacer un pequeño corto y lo que les voy a poner brevemente el clip digamos en donde básicamente lo encuentro a floquir y hablo con él que dura muy poquito tiempo eso es una misión muy sencilla para que puedan verlo y retomamos aquí en visión no ¡Gracias por ver! 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 Qué bueno que no perdí vida por esa caída. Vamos a seguir por acá. Realmente era una zona complicada. Esta tenía muchos enemigos. Bueno, enemigos de este estilo, ¿no? Bueno. Uy, 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 uy. Pero la verdad que estamos bastante poderosos. De hecho, mejoré un nivel más todavía el hacha. El hacha de mano. Ahora tiene imbuido de ceniza más 3. Con lo cual, la verdad que vamos bastante bien. Fíjense la vía que quitamos. Más el talismán de la astucia de Bukoto. La verdad que estamos con una build de daño más que respetable. Bueno, acá cuidado porque tenemos esta zona de pantanosa. En la cual no nos podemos mover muy bien. Y no confiarnos ni con este ni con los chiquitos, ¿sí? Porque ya sabemos lo que sucede. A ver. Yo lo que tengo ahora es que ubicarme. Bien, es aquí. En realidad es en una zona que ya hemos recorrido varias veces, ¿sí? O sea, por donde vine, por el pantano. En lugar de ir por allí, ¿sí? Era simplemente subir por acá y venir a esta grieta. Que obviamente no se ve porque está como muy oscuro. En realidad yo también la vi de pedo. Y miren. Aquí tenemos a estos seres adorando a ese dios pagano. Esos blasfemos que están ahí. Y yo pienso que vamos a tener que ir con el arma... No, no, no. Vamos. Vamos con escudo. Vamos full vida. Y hacer lo que se pueda. Cuidado, 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 cuidado. Uf. ¡Wow! Uy, de repente me metí ahí que no se ve nada. No sé. No sé ni cómo hice para zafar, pero bueno. Qué troleada, ¿eh? Qué troleada más grande. Bueno, nada. La persona que supuestamente teníamos que venir a buscar es esta que está acá, ¿sí? Culo para arriba. Culo esquelético. Y agarrándose la cabeza a los pies de este cruel ser. Lo encontramos, es un vestigio del cobarde. ¡Ah, no, no! No, no, esto simplemente es un vestigio del cobarde. Creí que era el cuerpo muerto de la persona que veníamos a buscar. Bien, me voy a poner el escudo por si acaso. Subimos muy despacito. Me voy a curar. Pero bueno, es por acá, ¿sí? Ahora sí acá voy a iluminar porque además ustedes no van a ver una mierda. Vamos a ver esto, a ver qué es. Ray Sabia. Esto ya es muy necesario, incluso más que el musgo del sabio. Porque bueno, ya tenemos imbuido de ceniza más tres. Y para el siguiente imbuido de ceniza es necesario. ¡Mierda! Mirad, acá escudo, ¿eh? ¿Vienen? No, miren, se quedan ahí. ¡Qué típicos de puta que son! Y hay uno que no sé qué es. Ese es un enemigo nuevo. Con tres. A ver. Vengan. Uy, se manda ahí a tanquear. Bueno. No, no es un enemigo nuevo. Parecía... Una especie de joker, una cosa así. Pero bueno. 40.000 de escoria. Chapa del tirano. Armadura rescatada de 100 batallas. Upa, upa, upa. Luego vamos a ver a ver qué es eso. Y nos pone regresar al descanso, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora, creo que ya por acá no tenemos ningún objetito ni nada. O sea, ya agarramos todo, tenemos todo lo necesario. Así que lo que vamos a hacer es usar un vestigio del cobarde, que la verdad que nos sobran. ¿Sí? Ahí. Sar. Y nos vamos al descanso del vagabundo. Bien, ya estamos aquí en el descanso, así que vamos a hablar con nuestro querido amiguito gordo de pompas redondas. Miren lo que es eso. Has encontrado al líder, pero no había ni rastro de Lyra inquietante. Déjame ver su nota. Quizás cambió de opinión y escapó por su cuenta. ¿Entregamos la nota? Está escrito en texto lóbrego y... Oh no, es terrible. Lyra ya no es una simple miembro de la secta. Ahora es la alta sacerdotisa. En cuanto aprendió a andar, Lyra empezó a jugar con plantas y hongos. Su talento era tal que algunas variedades crecían y cambiaban con solo tocarlas. Y el que más me preocupa es el hongo de la privación. Es un hongo que da nueva vida a los huesos viejos. Opa. Su nota habla de una promesa a Cisna y del poder elevado del hongo de la privación. Al parecer, ha ido a la ciénaga de bronce para hacer unos experimentos. Por favor, encuentra a Lyra y convéncela para que ponga fin a esta locura. Bien. Por suerte, ahora que completamos las misiones con Flockir, con nuestro amigo gordito. Ahora vamos a tener absolutamente todas las misiones activas actualmente en la zona nueva. Que todavía no la hemos explorado, pero tenemos todas las misiones. Tenemos la misión de Flockir, que la tenemos ahí cerquita de hecho. Tenemos la misión de Borsa, son las dos más cercanas desde la piedra espiritual, por supuesto. Tenemos la misión de Eila, que es la que le seguiría. Luego la misión de Silaren, la misión de Amara. Y la misión, bueno, Bataran todavía no tenemos, porque imagino que será la misión final. Y la de Jokel, o sea, tenemos ya todo en esta zona, que es evidentemente la zona final del juego. Yo pienso que la de Flockir me parece que está más a mano. Vamos a probar. Me saqué los cascos, porque está haciendo mucho calor realmente. Estoy escuchando el juego por parlante, porque está muy caluroso realmente. Bien, lo que yo quería ir a hacer ahora es ver si podía mejorar un poquito más nuestras armas. Y podemos hacerlo, sí. Sí, claro que sí, nos pide dos. Dos de Raíz Sabia, bien. Lo vamos a hacer. Ya tenemos Hacha de la privación, Buide de Ceniza más cuatro. No sé cuál es el nivel máximo al cual se puede llegar. Y por otra parte, podríamos también mejorar el mazo tiránico. Y el mazo tiránico lo podemos mejorar porque nos pide dos. Nos pide, sí, nos pide dos de Musgo del Sabio y 17.000. Y podríamos tranquilamente, puesto que si utilizamos este alijo y utilizamos este otro, nos venimos acá y mejoramos también el mazo tiránico. Y nos quedamos con 2.000 de escoria, que es poquito. Digamos, no vamos a llorar la escoria perdida en el caso de que suceda. Esa era también un poco mi intención. Digamos, no quedarnos con tantas cosas. Entonces transferimos esto a esto. Y vamos a ver qué es este objetito, esta armadura que nos dieron. ¿Qué dice? Restos del campo de batalla, capa sobre capa. Tapiz protector creado de restos de héroes caídos. Se dice que la historia la escriben los victoriosos. Dice Flockir. Me da la sensación de que es mejor armadura, ¿sí? Y la verdad que se ve bastante bien. Una armadura como un poquito más guerrera que la que llevábamos. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a transferir la armadura de Amiren. Que la verdad que igual nos fue bastante bien con ella. Y ahora sí, nos vamos a la zona nueva. Las famosas tierras emplumadas, por fin. Nos vamos allá. Bien, ahora sí. Ahora vamos a recorrer esta nueva zona. A ver qué nos depara. A ver qué nos depara esta nueva zona. Musgo del sabio. Bueno, como siempre útil. Muy útil, ya lo están viendo. Ay, me cae todo de la puta madre. Flockir. Nos está acompañando Flockir porque, bueno, tenemos apuntada su misión. La verdad que la música además es una maravilla, la música de esta zona. Ahora lo que quiero ver es por dónde bajar. ¿Sí? A ver. Por aquí. ¿Por qué por acá? Ah, ok, perfecto. Listo. Sí, sí, sí. Por acá. Estamos muy bien. Vamos a investigar un poquito la zona ya que estamos. Zona nueva. Sí, importante. Vamos a investigar muchísimo además porque tenemos absolutamente todas las misiones que nos restan acá. Ah, miren. Esta zona es en el episodio en el que recorrimos el cañón ensortijado. Que yo dije, no puede ser. Por ahí se tiene que poder subir. Bueno, en realidad me parece que es más para... Oh, ¿y eso? Bueno, 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 bueno. ¿Qué es esto? Uf. ¿Acá hay otro? ¿O no? No, no, no. Esto es una piedra. Vamos a por él, vamos a por él. Vamos a probar a ver qué tal se nos da. No le sacamos nada, eh. ¡Oh! De pedo no me dio. ¡Uy! La puta. Cúrame, cúrame, cúrame. Es lento, pero mete muchísimo. Igual lo tenemos, lo tenemos. Bien, 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 bien. Cuerno de Roamar. Esta es la misión de Borsa. ¡Wow! No era difícil, pero... ¿Cómo metí a este bicho? Por favor. ¿Cómo metí a este bicho? De hecho, creo que sí, que es la misión de Borsa. Vamos a chequearlo. De hecho, sí, viaje actualizado. Miren el trajecito de Borsa ahora. Dice, volver a ver a Borsa en el descanso del vagabundo y entregarle el cuerno de Roamar. Cuando hayas matado a ese Roamar, córtale el cuerno y tráelo al descanso del vagabundo para que Silar y yo podamos aprovechar la resistencia de la bestia para combatir la enfermedad de la luz. Yo no sé si ir ahora, ya que estamos acá cerquita, la verdad. Ir al descanso, entregar la misión y volver acá, ¿no? Porque tal vez nos da cositas interesantes el hecho de haber completado la misión, ¿no? O sea, está bien, yo sé que es medio hincha pelotas ir y volver. Pero no me esperaba encontrarme tan cerquita con la misión de Borsa. La teníamos ahí nomás. Y la verdad que hay que decir lo siguiente, fue bastante fácil. Me pegó una patada, me mandó a la remierda, incluso con esta armadura, incluso teniendo vida y todo eso. Pero la verdad es que tenemos mucho daño, ¿sí? O sea, estamos viniendo con el arma súper subida. Entonces, vamos a hacer eso, igual voy a hacer el corte, si ustedes no lo van a sentir, digamos. Voy a ir a hacer eso, vamos a ver qué nos cuentan y nos volvemos acá, ¿sí? Hagamos así. Lo tenemos acá cerquita, por suerte, miren la ropita de Borsa. ¿Qué ejemplar de Ramar tan maravilloso? Y mira, ni un ápice de enfermedad de luz. Si los abuesos y los Ramars pueden hacerse resistentes a la luz, quizá nosotros también podamos. ¿Entregamos el cuerno? Tomabilidad igual a tu fuerza, camarada. Le llevaré el cuerno a Silaren. Pero primero debo contarte algo, algo que me inquieta. ¿Otra misión? Silaren duda que haya una cura para Batalan. Ella cree que nuestro trabajo podría ayudar a otros, pero Batalan lleva enfermo demasiado tiempo. ¿Por qué su propia hermana pierde la esperanza de repente? No, no lo voy a aceptar. He hablado con Amara de ello y me ha hablado de la escama de madre. Geffen le dio una vez una de sus escamas a su amante moribundo, un oyente, y se recuperó. Amara ha localizado la escama en una ruina de la Ciénaga de Bronce. Tenemos como tres misiones en la Ciénaga de Bronce. Tenemos que encontrarla, por favor. Así que igual, eso. Tenemos que volver a la zona donde estamos. Ya estamos acá, entonces creo que nuestro compañero debería ser Flockir. Porque en realidad la misión de él no la hicimos. Así que vayamos. El Romar vuelve a aparecer, fíjense. Yo creí que era un enemigo que aparecía por única vez. Ah, no, no, no. Vamos con Silaren. ¿Por qué? Ay, porque marqué su misión. Qué tonto. No, marquemos la de Flockir. Ni Laren. Bueno, igual nos acompaña. Tiene más pelo, ¿no? Puede ser. Tiene mucho más pelo. Ahora vamos a investigar ya que estamos. Investigate. A ver. Me gusta mucho la armadura, ¿eh? Mirá, mirá en Silaren. ¿Eh? ¿Eh? Está totalmente bugueada. A ver. Vení, eso. Ahora sí. A ver. Silaren. Perfecto. Me causa gracia porque yo le ayudo primero a ella que mide como 4 metros. Y debe pesar 3 toneladas. Bien, sigamos por acá. Vamos a ver si tenemos la misión cercana, ¿sí? Como para ya completar. Otro alijo grande de Escoria. Bueno, lo que están que lo regalan este, ¿eh? Últimamente. Esa debe ser la Sinaga de Bronce. Uf. Y esa debe ser una lanza en la cabeza. Ahora que son 2. Bueno, 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 bueno. Ah, Silaren ahí dándole con el puño, ¿eh? Tremendo. A ver. Un segundito el mapa. Bien, podemos seguir por acá. Voy a ir ahora por el caminito este ya que estamos. Total, la verdad que la zona la vamos a tener que... La vamos a tener que recorrer. Uf. Miren lo que tenemos ahí. Tiene nada de bronce, aquí está. Miren el bicharrago que tenemos ahí. Y allá hay más. Y allá hay otros más. Decí que los grandotes son lentos, por lo menos. Como que les cuesta... Les cuesta bastante reaccionar, pero... ¿Cómo meten? A ver, por acá... ¿Nos podemos ayudarnos, no? Acá ya me parece que está muy alto. A ver. Cuidado porque acá se acabó la música, ¿eh? Cuando se acaba la música... No hay ninguna trampa. Mirá, mirá, mirá. Ay, 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 ay. ¿Cómo estuneamos a los enemigos, eh? Es una gran ventaja esa. Miren, allá hay otro. Vamos a ver si lo podemos sorprender nosotros. Va. Ahí viene. A ver. Ahí empieza. Menos mal, ¿eh? Menos mal que nos dimos cuenta. Fíjense lo que nos esperaba. Si no... Uy, que vienen de atrás. Que vienen de todos lados. Bien, 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 bien. Cuidado. No sacan mucho, pero... Cuidado. No confiar. No confiarse. Silanen. Bueno. Silanen está re bugueada. Me parece que hizo mal el... Le hizo mal el que le cambie la misión ahí. De golpe porque se quedó bugueadísima, ¿eh? Está como en plan... No sé, se fumó un fazo y se quedó ahí re loca. A ver. Misión de Flockir. Ya llegamos. Hueso brillante. Artefacto añadido. Hermana mía. Deberíamos regresar al descanso. Y yo sé, me van a matar, ¿eh? Pero... Yo pienso que estaría bien regresar. Porque nos va a dar otra misión que vamos a tener que venir acá. Seguramente. Entonces, preferible regresar ahora. Seguramente sea la última misión la que nos dé. Una vez que le entreguemos el hueso. Con lo cual, preferible regresar. Regresamos, igual hacemos cortes, leemos y volvemos. ¿Qué va a ser? Así que, nada. Lo que podemos hacer es usar un vestigito del cobarde. ¿Sí? Y nos vamos al descanso. A ver en qué terminará lo que está construyendo, ¿no? Porque de momento parece una poronga lo que tiene. Pero bueno, vamos a ver. Lockheed. Querido gordito. Ah, tiene una pata de palo. Recién ahora me di cuenta. Vaya, está claro que Lira se ha unido a las sombras. Debe de saber que vamos tras su pista. Qué curioso. ¿Eso que llevas es un hueso de pierna? ¿Puedo verla? Vaya. Por la vida de un trocador. Ese es el hueso de mi pierna. Tomá. Y mira. Le está creciendo el hongo de la privación. Mi hermana ha estado jugando conmigo. Claro, con... Ahí... ¿Qué casualidad? Justo ahora le acabo de ver la pata de palo. Oh, acabo de pensar algo terrible. Lira podría estar creando un Flocker hongo de la privación. El hongo de la privación se alimenta de los pedazos de alma que quedan en los huesos y aprende. Aprende mientras come. La situación se complica más cuando descubres que en el pasado yo hice máquinas de guerra para amigren. Y un hongo de la privación con mis conocimientos sobre cómo trocar. Pronto aprendería a fabricar aparatos maléficos. Lira tiene mis dientes de leche que se guardó en el recuerdo. El talento abunda en esos pequeños huecos. Tenemos que encontrarla. Todavía debe de estar en las tierras emplumadas. En algún lugar profundo y oscuro. Bien. Otra misión más en donde, bueno, ya estamos en definitiva. En algún lugar profundo y oscuro. Ahí también nos da una pista de que esto nos va a ser de mucha utilidad. De hecho ya tenemos el Farol Lasiriano. Farol de oyente y Farol Lasiriano. Cuesta 3.000. No, perdón. Cuesta 16.600. Yo digo que lo compremos. Sí. Y ya equipados con esto que seguramente nos va a ser de muchísima utilidad. No, por acá no. Lo que vamos a ir a hacer es además mejorar nuestra arma secundaria. Y ya que anteriormente no nos había dado el dinero para hacerlo. Pero ahora sí. Porque consumimos esto. Nos venimos acá. Nos venimos acá. Y tenemos el mazo imbuido. Mazo tiránico. Imbuido de ceniza. Más 2. Siguiente nivel ya. Nos pide 33.500 de escoria. Pero bueno. Tenemos el hacha de privación a más 4. Y el mazo tiránico a más 2. La verdad que bastante bien. Venimos bastante bien de equipo. Y lo que vamos a hacer antes de que me olvide. Es equiparme. El farol nuevo. Y tanto el farol viejo como los musgos del sabio los dejamos aquí en el alijo. Estamos haciendo muchas vueltas en este video. Pero es así. El juego es un poco así también. Vamos a transferir esto. Vamos a transferir esto. Y nada más. Nos quedamos así. Entonces volvemos a tierras emplumadas. Y vamos a ver ahí qué misión podemos ir a hacer. De hecho en la ciénaga esta de bronce tenemos como 3. Así que podríamos ir a explorar un poco. Vamos allá. Perfecto. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora. Lo que nos marca es encontrar los dientes de leche de Flockir. Está ahí en tierras altas. La verdad que a mí lo que me apetecería ahora es en realidad ir a la ciénaga de bronce. Me parece. Sería como lo mejor. Tanto misión de borsa como de... De nadie más. Solo de borsa. Solo de borsa. Bien. Vamos a hacer la que primero venga. Creo que nuestro compañero ahora mismo va a ser Flockir. Que no está mal. No es un mal compañero. Si es que viene. Ah, miren. Este sí era... Era un bicho. Pero... Sí, sí, sí. Es un bicho. Es un bicho. Parece una roca pero es uno de esos bichos gigantes. Bueno. A ver, querido Flockir. Me caes bien. ¿Por acá se puede ir? Ah, no. Creí que se podía ir en plan Aladdín. Uy, le raste. Es tremendo como se nota cuando mete golpe crítico este arma, eh. Es una locura. A ver, esta es la ciénaga de bronce pero... Seguro, eh. Esto de aquí abajo. Vamos a bajar. ¡Mierda! Mala idea. Uy, lo hicimos mierda, eh. Cómo se nota el daño del arma. Cómo se nota el daño del arma. Uf. Muchísimo, eh. Pero de hecho yo veía cómo le bajaba con... Es que se nota mucho el rango de golpe crítico que tiene. Tiene un rango abrumador de crítico. Y como da tantos golpes, tiene un DPS tan elevado. Uf. A ver. ¿De dónde nos están tirando? Oh, no lo... Mirá de dónde viene. Qué hijo de puta. Tiene un alcance... Tremendo, eh. A ver, nosotros... ¿Cómo le están dando, pobre... Pobre Flockir, se las está comiendo todas. A ver, vamos a hacer la guerra de lanzas. ¿Le doy? No, no le llego a dar, ¿no? Ahí me viene... Viene, me viene a mí, eh. No, no llego, no llego. A ver, no es buena idea esto, eh. No es buena idea. Yo creo que deberíamos ir primero... ...a por ese tipo. Porque nos va a estar... ...tocando las pelotas... ...muchísimo. Estos bichos los podemos dejar descansar. Realmente no nos interesa. No nos interesa derrotarlos ahora. Vamos a hacer el mismo caminito que veníamos haciendo. Venir por acá arriba como para... ...para tener una mejor visión también del panorama que nos toca. Esos no son. Claro, está allá. Ok. Bien, vamos a derrotar entonces a estos primero. Miren, quedó a uno de vida, eh. Qué hijo de puta. Bien. ¿Y Flockir? ¿Qué está haciendo? Bueno. No sé qué está haciendo. A ver. Vamos para acá. Ahí está el que... ...el de las lanzas, el... ¿A quién de ti? Ah, no, no, no. Pero... Pero él está tirando a los escarabajos también, eh. ¿Qué onda? ¿Quién es ese tipo? ¿Podrá ser un aliado? A ver, vamos, vamos, vamos. Me llama muchísimo la atención eso, eh. El tema es cómo llegamos. Hasta donde él está. Tampoco veo... Tampoco veo estatua, CD, telet... Ah, sí, allá hay una. Allá hay una estatua para teletransportarnos, pero igual no nos sirve. Habrá que rodear la zona, ¿no? Calculo. A ver si llegamos con una lanza a la estatua de allá. Está muy lejos, pero tal vez... A ver. No, no llegamos ni en pedo. Ok. Y por ahí hemos visto que no se podía. Acá tenemos al escarabajo este. Podemos derrotarlo. No es difícil, ya lo hemos hecho. De hecho. Pero obviamente no pelear en la ciénaga. Que es lo primero que va a hacer Fluffy, por supuesto. Listo. Obviamente pelear acá no era nada conveniente, pero bueno. Lo tenemos acá. Porra dispersa imbuida de ceniza más uno. Pedazo de artesanía brutal. Uf. Es la que tiene Flokkir, de hecho. A ver. A ver si rodeamos la zona. Por acá. Pienso que por acá no nos da. A ese lo mató. Está muerto ese. Mirá. Se la repuso. Uy, ¿esto? Muerto. No, Flokkir, la concha, la lora. ¿Qué haces, boludo? Uy, ahí está el de la lanza, la puta madre. Se la puso toda Flokkir. Me encanta Flokkir curando. Uy, lo ataca. ¿Qué onda, loco? ¿Qué es eso? No, no, no. Acá contra todo el mundo no. Esto es un quilombo. No, no, no. Pero no nos conviene pelear acá, ¿eh? Yo no sé qué hace Flokkir, la verdad. Pero bueno. Sinceramente. Mierda. Curame, Flokkir. Vení a curarme. Flokkir. No, pelotudo, que te vas a morir. Ay, Dios, qué parsimonia que tiene. Uf. Yo no sé qué necesidad volver a hacer eso. Murió. Vamos a recoger esto. Yo también te voy a revivir con la misma parsimonia que me reviviste vos a mí. A ver. Dios. ¿Por qué hay que sufrir tanto, Flokkir? A ver, allá hay un objetito también. Esos tipos yo no entiendo. Se atacan entre sí. Es muy loco esto. Lo de recién, no sé cómo no morimos. Ahí con... Un quilombo total ahí rodeado de seres. A ver. Allá hay otro camino. Flokkir que no se cura. A ver. Vamos a investigar un poco por acá. La verdad que no... Ni siquiera me estoy fijando de misiones ni nada. Estoy simplemente investigando la zona un poco. Acá es donde estaba el de la lanza, que me parece que se cayó. Nos vino a atacar desde abajo. Porque él estaba desde acá, tocando las pelotas. Allá hay un objeto, de hecho. ¡Guau! ¡Oh! Ahí viene otra vez. No, no, no. Se ve que... Bueno. Tierras emplumadas. Miren. Fíjense el atuendo, ¿no? A ver. Por acá ya no había más nada. No sé si Flokkir es que no tiene más vida para curarse o qué, pero... Yo le diría que se cure. A ver. Aquí estamos en la cienaga de bronce. ¿Qué teníamos en cienaga de bronce? Borza. Y... No. Es que ahí también es cienaga de bronce toda esa zona de allá, ¿eh? Ojo. Ojo. O sea, por acá... Por acá, donde estamos investigando ahora, en realidad ya no hay misión, digamos. No hay misiones. La más cercana que tenemos es la de Borza yendo derechito. Pero digamos... Mierda. No sé si nos renta pelear acá, ¿eh? Lo voy a llamar a Flokkir. No quiero que pierda vida. Senda agritada. Mierda. Uy, tremendo, ¿eh? Tremendo como lo estuneó a Flokkir ahí con el golpe. Pero lo tiró y lo dejó... Lo dejó comiendo mierda, ¿eh? Bueno, y ahí Flokkir ya va a la mierda. A la mierda con Flokkir. Tiene cosas positivas y otras cosas que son demasiado kamikazes, me parece. Como compañero, me parece demasiado kamikaze. Pero bueno, ahí tenemos muchos enemigos. Acá tenemos un objetito. Vamos con cuidado porque ahora estamos solos. Ray Sabia. Nos están dando muchas cosas útiles, ¿eh? Realmente. Muchas. ¿En qué parte del mapa estamos? Ah, es que si seguimos por acá derecho, tenemos la... ¿Qué misión? La de Eila. Tenemos que matar a uno, a Kori. La podemos marcar. Ir a matarlo. Ya que estamos acá cerca. El tema es que yo no sé si va a venir. Mierda, la puta madre, por confiarme.